¿Cuántos años tenía su hijo cuando desapareció? Mi hijo desapareció un 28 de julio de 2020 aquí en Morolón, Guanajuato. ¿Cómo desapareció su hijo? Mi hijo salió a cortarse el pelo y ya no regresó. Mi hijo estaba estudiando la carrera de cultura física y deporte aquí en Morolón y él iba a tomarse unas fotos para su graduación y él ya no regresó. ¿Y eso más o menos a qué hora pasó? ¿En qué zona? Él fue como de las 11 de la mañana aproximadamente porque fue la última hora que nosotros tuvimos todavía contacto con él. Después de esa hora ya su celular no contestaba, le marcaba y le marcaba y su celular no, mandaba buzón. Y él iba a esa calle de la pípila de Morolón. Ahí fue la última vez que lo vieron. Sí, que lo vieron. Y presentó denuncia por su desaparición. ¿Qué ha pasado con esto? Aquí en Fiscalía pues me han mandado a la galería de fotos, la prueba de ADN para mi otro hijo y hasta ahora que yo entré al colectivo por medio de NAI me hicieron la prueba a mí y a su papá. Porque ahí en Celaya no tenía que entre más pruebas tuviera, era mucho mejor. Y prácticamente a tres años, ¿cómo va su carpeta de investigación? Pues yo ahorita digo que va bien porque NAI, cuando yo ingresé al colectivo, NAI tomó mi carpeta de investigación. Pensaríamos que en Morolón y Uriangato no hay desaparecidos, casi no se habla, pero si hay, cuéntenos, ¿cómo lo perciben? Este, yo, por rumores, a veces por páginas, hemos visto que sí hay personas desaparecidas y muchas. ¿Qué pasa? ¿Hay miedo? Pues miedo, la inseguridad, como en mi caso.